¡Suscríbete al canal! Estamos organizando esta chocolatada para todos ustedes, para que empiecen una linda Navidad, tengan todos buenos deseos, salud, que es lo más importante. A ver, chicas, vengan. Les voy a presentar a mis compañeros que han organizado toda esta chocolatada con mucho amor. Les voy a presentar a mis compañeros que han realizado toda esta chocolatada con mucho amor. A ver, chicos, en breve minuto va a empezar nuestro show navideño. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, les saluda su amiga Pamelita de Mundo de Arcoíris, junto con mi amiguita Bailarina y con nuestro Papa Noel. Chicos, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? La Navidad. ¿Y la Navidad es muy bonita? ¡Sí! ¿A quién le gusta la Navidad? ¿Qué hace la mano? ¡Yo! ¿A quién le gusta la Navidad? ¡Sí! ¡Muy bien! Chicos, comenzando a decirles hoy que esta linda actividad, este lindo compartir, se ha hecho gracias a nuestro grupo de personas unidas por una buena amistad. ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Qué bonito que fue la Navidad! ¡Bien chévere para ustedes, chicos! ¿Están felices? ¡Sí! ¿De verdad no me mienten? ¡No! ¿Cómo pensé? ¿Están felices? ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¿Y ustedes quieren que yo les dé premios? ¡Sí! Ok, entonces todos los chicos se ponen de pie y les tienen su premio nada más. ¿Nos ponemos de pie? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y yo les hago una pregunta, a ver. ¿Ustedes saben de dónde viene Papá Noel? ¿De dónde viene? ¡Con Norte! ¡Con Norte! ¿Tiene un norte? ¿Hace frío o hace calor? ¡Fríeo! ¡Hace frío! ¡Muy bien! ¿Y ustedes saben que nuestro amigo Papá Noel tiene también un amigo que es un animalito? ¡Reno! ¡Un reno! ¿Y cómo se llama el reno? ¡Reno! 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 ¿Tiene la nariz? ¡Reno! 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 Que lo baile, que lo baile, que lo baile ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ganó? 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 ¿Quién ganó?